¿Qué se puede hacer desde el punto de vista educativo para el desarrollo de esta espiritualidad? Son propuestas que son válidas para las casas, para las escuelas, algunas son más generales y son muy obvias, son muy obvias, pero quizás de sencillas que son, hemos perdido el valor que tienen. Primera, leer. Tenemos que recuperar la lectura. Leer mucho, en la escuela y en casa. Y no cualquier lectura. La lectura silenciosa, para empezar, que les cuesta muchísimo. La lectura que les ayuda a conocerse y a reconocerse. La lectura que les hace abrirse a un mundo interior y exterior. La lectura de los clásicos. También hemos perdido eso. Suena muy atópico, pero es que a través de la lectura uno encuentra muchísimas respuestas a esas preguntas que se hacen. La segunda, muy concreta también, escribir. Fomentar la escritura como la expresión de los sentimientos. Ya no hacen diarios, como hacíamos antes, y hay fantásticos diarios, pero no escriben. Les cuesta muchísimo, cada vez más con el ordenador. En los cinco minutos que escribes, esos cinco minutos tienen un impacto en tu vida espiritual grandísimo. ¿Qué han hecho los grandes místicos, que son ejemplos de vida espiritual? Escribir diarios. Por lo tanto, esa frasecita, ese una vez a la semana, intentemos proponérselo. Proponer reflexiones abiertas y escribir sobre las vivencias. Escribir cuando hacemos un viaje. Haz un diario de un viaje. O llega la Navidad, vamos a escribir un relato de lo que hacemos. Crónicas, o es el cumpleaños del abuelo, escríbele una carta, etcétera, etcétera. Tercero, hablar en público. Hablar en público. El arte de expresar y de expresarse. De narrar historias, de contar. Insisto que son para escuela o familia. Otra, el teatro. El teatro. El teatro expresa con el arte todo lo que uno es. Es, expresa muchísimo la dimensión artística. Usar obras adecuadas en familia también. Cuando se juntan dos, tres primos. Preparemos una representación, por supuesto, en el colegio. He hablado mucho del silencio, que sería la siguiente. Y lo vuelvo a decir, porque crear hábitos de silencio, ahora mismo, es como la película. Desafío imposible. Es un desafío imposible crear hábitos de silencio. Les invito a que recorran un día, una semana en la vida de hijos, nietos o que tengan. Piensen, ¿cuántos minutos ha estado en silencio, concentrado, haciendo algo? Y los contemos. A lo mejor también tenemos que empezar nosotros, pero contemos eso. Porque enseñar a estar en silencio solo se aprende estando en silencio. No se puede decir, vamos a estar en silencio. Hay que estar en silencio y aburrirse y decir, no sé qué hacer. Me puedo poner los cascos como anécdota. Yo he hecho el camino en Santiago muchas veces con jóvenes y les obligábamos, obligábamos literalmente todas las mañanas a hacer media hora de silencio. Durante la primera media hora no podían hablar. Se pueden imaginar los primeros días lo que era. O sea, una pelea constante. A partir del cuarto o quinto día lo pedían ellos. No querían hablar el primer rato porque descubrieron que les aportaba como experiencia. Pues esto es una evidencia. Vamos a ver cómo lo conseguimos. Otro, escuchar música. Lo mismo que con los libros, educar en el gusto por la música. Yo ahí no entro en estilos, pero sí tiempo para escuchar música. Y si puede ser variada, por lo menos, mejor. Otro para desarrollar la dimensión interior y espiritual. Bailar. Bailar. También esto, los adolescentes ya sí lo hacen, pero los niños poco. Pero ¿por qué no enseñamos a hacer bailes armónicos? Danzas populares. Esto dependiendo de algunas regiones. A mí me admira cuando vas a algunas regiones de España y te encuentras en Zaragoza, en Valencia, en muchísimos sitios. Creo que en Madrid esto lo tenemos más perdido. ¿Por qué? Porque bailar te conecta con tu cuerpo. Y conectar con tu cuerpo conecta con tu espíritu. Porque una cosa que no podemos es desconectar las dimensiones. Y podemos llegar a ellas a través de maneras diferentes. Otra, los coros. Cantar a coro. También una cosa que es maravillosa. Te regula a ti mismo, te regula con los demás. Enseña la necesidad de armonizarse. El valor de la diversidad. Otra, muy importante, que la decimos mucho en educación. Y tiene su versión colegio o escuela y su versión familia. El autodomínio y la autorregulación. Esto, que se dice mucho, no es ninguna novedad, porque todos estamos llamados a autorregularnos. Pero es una de las principales dificultades con las que nos estamos encontrando. Tienen muy poca capacidad de autorregularse, de controlar sus impulsos, de ponerse límites y de ser conscientes de por qué lo hacen. Y eso conecta con su dimensión espiritual. Es importante, en ese sentido, practicar técnicas de respiración, de silencio, de relajación. Buscar el dominio de sí, la conciencia de sí. Esto también hay que enseñarlo y que aplicarlo. ¿Qué hacemos cuando hay un portazo en casa, hay un enfado, me meto en el cuarto? ¿Cómo trabajamos las cosas? ¿Cómo les ayudamos a buscar respuestas a esas cosas? Siguiente, educar la atención. Aquí viene el gran tema. ¿Cómo evitamos la hiperestimulación y la multitarea? Evitar la hiperestimulación y la multitarea, que muchas veces nos las ven a nosotros. Creo que es importante, esto que a veces viene de corrientes anglosajonas y americanas, vivir más despacio. Bueno, esto que se llama tanto la corriente slow. Bueno, pues no sé si hay que seguir lo que dicen otros, pero desde luego creo que podemos plantearnos si podemos vivir más despacio y con más sobriedad. Con más sobriedad, que es otra palabra que también ha un poco desaparecido. Sobriedad, austeridad, el ser consciente de que no todo lo tenemos y que uno tiene que preguntarse por qué quiero tener todas esas cosas, qué aportan a mi vida, cómo conectan con lo que yo quiero, dependiendo de la edad. El siguiente, el trabajo manual. El trabajo manual. Pero claro, no, el manual no es este. El trabajo manual no es el que hago con las manos en el ordenador. Es otra de las cosas que los niños han perdido muchísimo la capacidad. Llevarles por el camino de la papiroflexia, de las maquetas, de la carpintería, de la costura. La costura, no creo que haya niñas que cosan poquísimas con una máquina de coser cuando son pequeñitas por el juguete, pero luego prácticamente ya nadie cose. Sin embargo, ¿cómo ayuda el desarrollo de la vida espiritual estar horas haciendo así o haciendo punto? Yo no lo hago, pero cualquier persona que he oído siempre cuenta que le ayuda a encontrarse consigo mismo. Interioridad, espiritualidad. Relacionar y sintetizar. Esto está más dirigido a la escuela. Aprendizajes cada vez más integrales, más multidisciplinares, globales. Otro fundamental, dialogar y discutir. El arte de debatir. Si el modelo es la televisión, pues el resultado es el que tenemos. O la política, en la mayor parte de los casos. Hay que enseñar el arte de debatir. Aprender a expresar las propias ideas, defenderlas, dejarse cuestionar. Tengo la suerte también de participar en unos encuentros de debate con jóvenes y es impresionante, impresionante la transformación personal que se produce en esos jóvenes gracias a tener que pensar sobre una pregunta concreta que si está bien hecha les está ayudando a responder a preguntas de sentido. Porque las preguntas en los encuentros de debate con jóvenes siempre son, no es si gana el Madrid o el Atleti, sino son, pues debe todo el mundo tener acceso a las vacunas. Me acuerdo de una pregunta sobre el COVID. ¿Qué hay detrás de eso? Detrás de eso hay una cantidad de respuestas a preguntas fundamentales sobre la persona, el mundo, la distribución, el bien común, etcétera. Maravilloso. Voy terminando. La introspección. Enseñar a preguntarse. Enseñar a preguntarse. ¿Ha pasado una cosa? Pues párate, pregúntate, ¿por qué ha pasado esto? ¿Por qué has contestado esto? Piénsalo un poco y me lo cuentas y vienes. A nosotros también nos pasa que nos falta tiempo para acompañar a nuestros niños y jóvenes con esto. Otro, que además ha sido una cosa muy difundida en el mundo de la escuela. Contemplar, admirar, asombrar, educar en el asombro. Las respuestas a las preguntas fundamentales de la vida nacen del asombro. ¿De dónde nació la filosofía? Del asombro, de la admiración. Sin la admiración, sin el asombro, el ser humano no camina. Me llama la atención una cosa, me admira, me asombra y entonces busco el porqué de esa cosa. Somos seres llamados a crear, a abrirnos, a avanzar. Hay que educar en ese asombro, en esa admiración. Después, una cosa que, aunque la diga para la escuela, vale para la casa también. Implicar a todos los niños, alumnos, en el cuidado, la limpieza y la decoración. Porque la estética también alimenta el espíritu. De hecho, podía haber metido una parte que ya no me va a dar tiempo, que era la espiritualidad a través de la estética infantil. Entonces, esto es recíproco. La estética alimenta el espíritu. Y voy terminando con dos. La importancia de corresponsabilizar, corresponsabilizar a los niños y a los jóvenes que es la mejor manera de educar en libertad. Y la última, que es un tema que nos incumbe a todos, afrontar y dar respuesta a temas difíciles. Todos vivimos muertes, enfermedades, separaciones, problemas serios. Los niños también los viven y tenemos grandes dificultades muchas veces para tratar estos temas con los niños. hay que ayudarles a darles respuestas para que respondan a su vez a esas preguntas espirituales que tienen. Hay siempre que anticiparse. Hay que manifestar también que no siempre hay respuestas. Esto es una clave. No para todo hay respuestas. Hay preguntas que no van a tener respuesta nunca en la vida del ser humano o a lo mejor sí, pero vamos, de momento no la van a tener. Esto lo tienen que saber ellos porque el saber que hay preguntas que no tienen respuestas les ayuda a saber que hay veces que uno se cae y tampoco tiene explicación porque la vida es así. Hay que decir siempre la verdad, hay que ser honestos y hay que compartir con ellos nuestros sentimientos. En definitiva y con esto termino, llenar la educación tanto familiar como escolar de encuentros, de experiencias, no de informaciones. Vivimos en la sobreinformación y nuestros niños y jóvenes necesitan experiencias que les hagan encontrarse con lo más profundo. Experiencias que hagan florecer todo el potencial que el niño lleva dentro, que les ayuden a conectar su mundo interior con un exterior que sea sobre todo fuente de sentido y proyecto, un proyecto de vida feliz. Adela Cortina, filósofa española, el año pasado en una conferencia que dio, dijo, en la educación hay fundamentalmente tres problemas o tres desafíos. Uno, aumentar el conocimiento de nuestros niños y jóvenes. Dos, educarles en criterios éticos. Y tres, contribuir a que construyan proyectos de vida felices. Pues ayudemos a nuestros hijos y a nuestros alumnos a vivir agradecidos al pasado, conectados con el presente y esperanzados con el futuro que es lo que se pretende cultivar desde la dimensión espiritual. Muchas gracias. 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 Gracias.